¿Cómo andas querida gente? Bienvenidos a las entrevistas Full Vito Muchachos, hoy sacamos el pasaporte, nos fuimos a buscar un lateral Afuera del país, nos fuimos a Bolivia Le vamos a sacar por un ratito al 3, al lateral izquierdo Argentino, que juega en el I Was Ready Gonzalo Añasgo ¿Qué haces Gonzalo, cómo andas? ¿Cómo andas Lovito? Bien, bien, acá estamos Tranqui Bueno, che, sos el primer entrevistado, inauguraste Full Vito, entrevista a los jugadores que están afuera ¿Dónde estás, loco? Estoy acá en La Paz, en Bolivia La Paz, Bolivia, bueno, el primer año, digamos Sí, sí, primer año, primera vez que salgo del país Che, ¿qué onda? Te llaman por teléfono, che, salió algo en Eyewes, ¿qué pasó ahí? Sí, sí, llaman bastante ¿Qué te iba a decir? Escuchame, pará, después vamos a hacer el recorrido, pero en verdad no quiero empezar con el recorrido, pero quiero saber, cuando te llamaron te vas a Bolivia, ¿qué pensaste? ¿Vamos de una? La verdad que la idea de salir afuera la tenía pensada ya Y nada, cuando me llamaron fue una locura, un lindo club Salir del país quería y bueno, se dio así, seguimos para adelante y acá estamos ¿Y qué te va a decir? ¿Los entrenamientos? ¿Estás en la altura? ¿Te costó? No, la altura, la verdad que las primeras dos semanas era muy, muy alivote, algo que metía un pique, mirá que yo nunca sufrí lo que, gracias a Dios, lo que es físico, ¿viste? No, llegué las primeras dos semanas, no quería saber nada, una locura Aparte llegaste en plena pretemporada, a fajarte Sí, sí, igual cuando llegamos fuimos a Santa Cruz, no estábamos en la altura Ah, ok, ok, ok Había muy poquita altura Después cuando vinimos acá, nada, no quería saber nada, sacaba la lengua Ahora, ¿los cambios a tu equipo, a vos te jode irte a la altura, al llano, a la altura, al llano, o todo bien? Y supuestamente hice que sí, pero, no sé, todavía no fui a los llanos O sea, vine a la altura y la sentí, o sea, pasé de los llanos a la altura y sí, se sintió Pero yo se sintió por ahí ya cuántos años tuve en el llano y no tuve problema ¿Y los contrarios que vienen del llano, qué onda? ¿Lo sienten? La verdad que sí, se siente, se ve que el ritmo se baja, ¿viste? Vos ves, ponele, cuando juegan de local, se ve un nivel alto, después cuando vienen acá, se ve un medio nivel más o menos Ahora, cuando subís, como subís por el lateral, cuando volvés, ¿qué onda? Cuando subo, subo 10 puntos, cuando vuelvo, vuelvo un 3, un 2 Bueno, pero te dejan subir, digamos Sí, sí, me dejan pasar Ah, bien Bueno, primera división de la Liga de Bolivia, ¿cómo la estás viendo? Che, futbolísticamente, ¿viste algún cambio? Y la verdad que, mira, yo la seguía, o sea, la seguía por las redes, ¿viste? Cuando estaba en Buenos Aires Sí Y bueno, ahora que estoy acá, la verdad que es bastante linda, es competitiva Sí O sea, muchos dicen que por ahí no se ve mucho el fútbol boliviano y demás Sí Pero la verdad que me gusta, porque son un equipo competitivo El torneo es corto y, bueno, va a estar lindo ¿En qué ve diferencia con el fútbol argentino jugándolo? ¿En la velocidad? ¿En qué lo ves? ¿La técnica? Y por ahí sí, en la técnica, en la viveza, ¿viste? Que tiene el jugador argentino, de chocar antes Ah, mirá Rápido, esas cosas Por ahí no lo tiene mucho el jugador boliviano Pero ¿Y fuerte? ¿De cruces? Es medio Sí, no, eso es normal Como tú Tenés el rústico, tenés el que te juega con la pelota y demás Pero ahí es todo Bueno, volvamos ahora todo para atrás, Gonzalo En verdad, la entrevista, muchachos Arranquemos, arranquemos Bueno, Gonzalo, de chico, ¿de dónde eras? ¿Dónde vivías? Yo siempre viví en Moreno ¿Soy en Moreno? Sí Moreno, zona oeste Bueno, arrancaste en una escuelita de fútbol o en el barrio ¿Cómo arrancaste? Sí, fui en el club de barrio, llamada Los Poyeros Sí Ahí pasé a Atlas Teniendo No te quiero mentir Siete años ¿En Los Poyeros jugaba en cancha de papi? Por ahí No, no, en Los Poyeros era cancha de once Ah, ya te largaron ¿A qué hora? ¿A qué me dijiste a los siete? ¿Ya te largaron en once? Mirá lo que Sí ¿Y de qué jugabas ahí? De ahí, en Los Poyeros jugaba Tenía la once Tengo un déjà vu, me pasó lo mismo pero más grande Me empezaron a correr para atrás y bueno, yo después volví para adelante Y ahí estuviste en Los Poyeros de once, ¿hasta qué edad más o menos? De ahí estuve dos años, poniéndole Dos años en el club de barrio Y de ahí me fui a Atlas, la otra pasión Pará, pará, cortemos Atlas ¿Cómo dijiste? Bueno, me voy a probar a Atlas ¿O cómo fue? ¿Te invitó un amigo? ¿Un pariente? No, me fue decisión de mi viejo Yo en el club que estaba de barrio Estaba cómodo, viste Claro Íbamos campeón, hacíamos goles Éramos chicos Como todo nene Sí, sí, sí Fue decisión de mi viejo Que me dijo, mirá, vamos a ver si hay otra posibilidad Bueno, está bien Yo no quería dejar el club de barrio Y... No, ahí le dije, bueno, dale, dale por adelante Y vamos a ver que Como no va Y te fuiste a General Rodríguez ¿Hubo una prueba o tuviste una semana? ¿Cómo fue eso? ¿No te acordás? No me acuerdo mucho Pero sí, fue una prueba Que era en general de varios nenes Sí Recién se estaba formando mi categoría Que eran la... No, es más, te estoy mintiendo No estaba mi categoría Fui para la categoría Fui para la escuelita O sea, la escuelita de fútbol Era fútbol 6 Ajá Y había la categoría mía Ahí sí estaba En la escuelita Fui ahí Me probé en la escuelita Bien Por suerte me fue bien Y... Pone que estuve dos meses Y ahí me saltaron A la cancha 11 Y ahí de 11 Seguías de 11 todavía ¿O no? No Porque fui para la categoría Yo cuando era chiquito Me destacaba más por meter ¿Viste? Ah Fui chiquito, peticito Y me metía como loco Y me pasaron para la categoría 95 Yo soy 97 Ah Ah Durísimo Sí Era un año más grande Era una locura Sí Me ponían de 3 Igual iba a suplente Y me ponían de 3 A la 95 Mirá Qué bárbaro Y pará Pero en un momento ¿Te equiparaste o no? ¿Seguiste con la 95 a morir? No, no Después sí Llegó la edad De que entraba a mi categoría En cancha 11 Y te bajaron Y ahí Empezamos a jugar un torneo de AFA Y demás Ya éramos organizados En la categoría misma Claro Y bueno ¿Seguiste todo? ¿Hasta qué edad más o menos Tuviste en Atlas? No lo tuve hasta A los 11 años Ah Tuviste Tuviste Chico Tuviste Estás como Estás como Ya empezaste como la carrera de futbolista Haciendo pases en pocos años Un turno iba de uno a otro Fue todo rápido Siendo de chico Fue todo rápido Mirá Y a las 11 ¿Qué pasó a los 11? A los 11 O sea También decisión de mi viejo El manager Quería que vaya a otro lado Que me estaba yendo bien Me veía con condiciones Claro Lo mismo Misma decisión Y fuimos a Vélez Ah A Vélez Ahí yo fuimos un club Bastante pesadito ¿Que Vélez El campo de deporte ¿Dónde lo tiene? ¿Lo tiene por ahí o no? En la Villa Olímpica Lo tiene Ahí en En el 6 Ahí tú y Sango Está bien Fuiste Te probaste en Vélez ¿Y qué pasó ahí? La primera prueba La primera prueba Me acuerdo que le habían Cuatro equipos No me ponen Para los primeros dos Ya está Me he enojado Y me pone Diez minutos Porque no quedaba mucho Fueron el tercer Y cuarto equipo No me pone titular Me pone diez minutos El trofe En esos diez minutos Que jugué Saqué así Del mitad de cancha Encarea uno o dos Con vaso fuera del área Gol Uh Mirá Diez minutos No me olvido Fueron diez minutos Terrible lo que son Las pruebas Terrible Y ahí sacaron De nuevo ellos Rápido Fui a presionar Robé Pum Dos goles Diez minutos No me olvido más El DT Que tenía Los ojos Sí Me voy a acordar Siempre Que me hizo quedar En Vélez Lucero Víctor Lucero Sí Desorbitado Quedó el tipo Sí La verdad que sí Me llamó ahí nomás Me dice ¿Cómo es tu nombre? ¿Este apellido? Me dice Bueno Andá fuera Y mañana tenés que volver Bueno Ahí nomás Fue rápido Mirá vos Ya el chango Los doce Tenías para allá Tu padre te llevó A todos lados Supongo ¿No? Sin entrenamiento La verdad que sí Viejo Eso es bueno Una máquina De Como te cuento De los siete Seis años Que arranqué Hasta 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 el último día Que estuve en Buenos Aires Siempre estuvo ahí A la par Bueno Estuviste en Vélez Flaco ¿Y qué onda ahí? Vélez De ahí me formé O sea Arranqué la carrera Pará Pero pará Mi pregunta es esto De Atlas a Vélez ¿Sentiste la diferencia En inferior El primer año? ¿O no? La verdad que Se sintió Igual en Atlas Trabajaba muy bien Mirá que teníamos Un profe Raúl Sí Trabajaba muy bien La verdad que Los dirigentes También Eran organizados ¿Viste? Eran muchas Abuelas los pibes Y eso me ayudó También a estar bien Físicamente Ir al club que fui Y Estar bien Yo cuando fui a Vélez Pensé que Cuando quedé Dije Bueno Es Vélez AFA ¿Viste? Pensé que estaban Los mejorcitos Había sido que no Fui para Vélez Estaba AFA Liga Y Vélez A Se llamaba Era como El tercer escalón Era ¿Viste? Yo no sabía nada O sea Yo andaba ahí Me dijeron Bueno Quedaste Me conté a mi viejo Contento ¿Viste? Llorando los dos Pasaron dos meses Entrenando con ese Plantel Y en esos dos meses Nos dicen Bueno Vamos a hacer fútbol Con el equipo De AFA ¿Cómo el equipo De AFA? De ahí me explicaron Cómo era No Está AFA Está Liga Y está BLEA Y nada Ahí fuimos Hicimos fútbol Con AFA Creo que el segundo Tercer entrenamiento Metí un gol Contra ellos Se la piqué Al arquero El arquero me quería Comer vivo No molió más Sí Me quería comer vivo Y Nada Ahí tuve la suerte De mostrarme bien Cuando hicimos juego Con ella Y ponerle que Alme Me subieron a ese Plantel Que estaba Gerardo Rojo Ahí estuve Con el plantel Que era Que entrenaba En Liniere Y iba a ver A la Villa Olímpica Claro La verdad Que ahí se veían Malos nenes De la calidad Y demás Que eran como Más seleccionados En ese sentido Sí La verdad que sí Era bastante lindo Y bueno De ahí arranqué Pero pensando Yo antes Que estaba En el plantel Plantel Claro Porque eso En verdad No En esa época No estaba Habían pocos equipos Que tenía eso De A, B Y esas Ahora está de moda Pero antes No había eso Había mucho Es verdad Pero bueno Lo bueno es que No te bajoneaste Dijiste Bueno loco Estoy en el A Pero bueno Dale Hay que seguir Claro Yo estaba ahí Estaba en el baile Había que bailar No quedaba otra Mirá vos Bueno Y ahí ya estaba Ya tenías 12 Ya no Ya 13 Ya Ya tenía 12 años Y ahí le metiste Hasta Hasta los 20 Le metiste Ah Ah Y dale Y dale Y dale Y dale Llegaste hasta la cuarta Tercera Cuarta Hasta la tercera Llegaste La verdad que sí Fue un año Que te queda en la mente Más en ese club Viste que Claro Te queda una parte Del corazón ahí Y ahí está la parte Complicada de la reserva Como le digo a todos los chicos Que está el gran filtro Cuarta Tercera Es el gran filtro Depende del momento Del club Depende del técnico Que necesita Depende Todo Depende O suben varios O sube uno O no sube ninguno Así que ese es el momento Del corte Que bueno Nada Ahí Y bueno Y ahí ¿En qué quedaba? En la reserva No Ahí pasé O sea Tuve dos años En reserva Y no tenían lugar Y bueno No tenían lugar En primera Llega el DT Que no No me acuerdo Quién era Eh Nada Me dijeron Que me quedo libre En diciembre Y tenía Y tenía que buscar Club Ya para el año Que viene ¿Alguien de la camada Tuya estaba en Vélez? Que subió Sí Estaban Estaban Y estuvieron Monito Vargas Santiago Cáceres Ah mirá Miguel Miguel Grisuela Hernán de la Fuente Que ya se fue No te quiero mentir Eh Está bien De los De los De los No sé cuántos eran Treinta Más la cuarta Digamos A ver si un montón Bueno Quedaron cinco Como mucho Sí Sí Habrán quedaron cinco O seis Vieron lo que es chicos El filtro es terrible Así que bueno Y ahí A salir a buscar Club A morir Sí Ahí estuve seis meses Libre Ahí estuve seis meses Libre Entregando por mi cuenta Eh Nada Discutiendo con mi viejo Qué va a pasar Que Si va a laburar Si va a seguir Acá te empieza a jugar La cabeza Sí En todo el sentido Viste Más teniendo Mi nene Ah Mirá Yo fui papá de chico Teniendo nene Eh Así que nada Me lo propuse Eh Mi viejo me apoyaba Pero hasta ahí nomás Viste Porque él quería más Que Que apunte Lo que era Veli Y Y esos seis meses La verdad que lo sufrí Lo sufrí bastante Con mi mujer ¿Entrenabas solo? ¿Cómo hiciste esos seis meses? ¿O ibas a un club de libres? ¿A un equipo de libres? ¿Qué hacías? No, la verdad que Los primeros tres meses Estuve solo Solo, solo, solo Era salir a andar en bici solo Día de lluvia Salir a correr solo Gimnasio Todo, todo solo O sea Por mi cuenta Después de los tres meses Sí tuve La chance De ir a Centro Español Con lo Viste que ellos manejan Lo que es libre Esa cosa La verdad que ahí Me abrieron las puertas Pude entrenar Esos tres meses Y nada Ahí llegó junio O sea Se abrió el libro de pase Para buscar pruebas Y demás Y ahí tuve la suerte De salir a buscar Ya preparado Físicamente Bien Eh Salí a buscar pruebas Ahí Sí Digamos Igual La diferencia que vos tenés Es que bueno Cuando salís Cuando haces una escuela En Vélez Es diferente Digamos Es diferente No sé si vos lo notaste Cuando llegaste al club La verdad que O sea Sí Tenés ese favor Está más armado Digamos De todo sentido Un club así Tan grande como es Vélez Pero nada Está todo en la cabeza Vos podés decir Bueno Vengo de De Barcelona Pero si vos no estás bien Físicamente Mentalmente Es lo mismo que la nada Claro Claro Y ahí salió El teléfono Como loco A morir A todos lados Sí Ahí tiré la caña Para todos lados ¿Y a dónde fuimos Entonces? Eh Ahí fuimos Arranqué por colegiales La primer prueba Colegiales Había No te quiero mentir Seis equipos Siete equipos Había Terrible Libre Claro Jugar así De primera Sí Sí Por ahí uno Que viene De Vélez De Inferiores Reserva Por ahí metiste Entramiento con Primera y demás O sea vos ves Los monos esos Que vienen del ascenso Y te vienen a comer Porque salen a buscar Trabajo Como vos también Estás haciendo a buscar ¿Entendés? Y Nada Vos decís Bueno O te lo enfrentás O te arrugás Y decís Lo hago a media Y listo Saco la prueba encima Nada Por suerte me fue bien Metí dos goles A práctica Esa prueba Y Me pasa lo bueno Que tenés Gonzalo Que Me ha pasado En generaciones Como la mía Y bueno Más acá Tres No hay muchos No hay muchos tres Entonces es como que Por un lado Está buena la posición Que elegiste Es como Sí, sí, sí Hay muchos cuatro Mucho derecho Pero El zurdo Y que sea tres Es muy difícil Sí, sí Y los zurdos Nadie quiere ser tres La verdad El zurdo Que tenga pasión del tres Anda bien ¿Vos sos zurdo? Sí, sí, sí A mí también Me querían meter En la cueva Once No, tres No, a mí me encanta Me encanta la posición De lateral Yo cuando era chico Era volante por izquierda Juega Sí, sí, sí Pero después fue de golpe Un día Viajamos con Vélez Creo que era Sexta división Y El central Se enferma Se Le agarra fiebre En el viaje ¿Viste? Y Viene el DT Que Era Monarri Y Hugo Yeruasi Era un viernes El sábado Juega de tres El sábado Juega de tres Y me dice Y sí Le digo Yo quiero jugar ¿Qué quieres que te diga? De tres De once Quiero jugar Y ahí inició La posición de lateral Sexta división de Vélez Seguimos para adelante Viva Bueno Estuviste en cole Che Cole ¿Qué pasó ahí? Estuve en cole La prueba Dos goles Terrible Y sí, boludo Tres Perdón Tres goles Dos goles Siendo tres ¿Sabés qué? Sí Roberto Carlos Viene el DT Me abraza Me abraza Me dice La verdad que te vi bien Tenés condiciones Ahí pregunté Dónde vení Vení de Vélez Undí en los club Sí Y Quería saber Tu situación Nada Le digo Quedé libre Estoy buscando Trabajo Estoy buscando El club Como los demás Que están acá Y La situación es mía Me dice Bueno Tenés que Tenés que pensarlo Dejame pensarlo A mí también Porque la verdad que Los dirigentes Ya trajeron un tres Difícil que Lo vamos a quedar Por ahí Para que te quede El suplente No hay la idea Que esto Que lo otro ¿Viste? Y nada O sea Me bajoneo un poco Me bajoneo un poco Y ahí apareció Un loco Que lo voy a nombrar Malandra Damián Malandra Me abraza Sí Me dice Vení vos Estás conmigo Nene Me dice ¿Cómo te llamás? Gonzalo Le digo Un loco Tremendo La historia Esta Se va a morir Me abraza Me dice Vos estabas conmigo Que vamos a buscar Club Que esto Que lo otro Pasame tu whatsapp Bueno Tomás Y ahí El loco ese Se encargó De buscar pruebas ¿Viste? Manejar ahí Lo que era Lo que es pruebas Y Nada Me fui tranquilo Porque o sea Dijo bueno Alguien me habló bien ¿Viste? Claro Claro Va a empezar a mover Tener un contacto así De positivo Y ahí Empezamos Lo que es pruebas Me llevó ¿Dónde fuimos? A Milán Y a Italiano Me llevó Al fúnebre Había Italiana Italiano Y No me olvidó más La prueba de Italiano Que Me llevó el loco este Y En el vestuario Dice Bueno Acá Tienen que dejar todo O el lunes Era un sábado La prueba O el lunes 6 de la mañana Salgan a leer El diario Y vayan a buscar Trabajo Casino Dice Y bueno Fuimos a hacer la prueba Con los titulares Lo que era italiano Primera división ¿Viste? Sí Y bien Empezamos a atacar A jugar La verdad que el equipo Que había armado El loco ese Era todos jugadores libres Así de clubes Claro Era bastante Parejo ¿Viste? Sí Y nada Y nada Ahí le dimos Para adelante Empezamos a atacar A meter El centro Patear Y después Decí Decí que soy italiano Pero te puedo contar Una historia Uy bueno Ahí viene el viejo Pero te cuento Una historia De equipo De primera división Equipo de primera división Que venía con todos Los jugadores No puedo decirlo Porque es un quilombo Equipo de primera división Que venía con todos Los jugadores Que eran para ser campeones No sé qué Jugaban con un equipo De libres Se estaban comiendo Un paseo En el primer tiempo Estaba la prensa Y en el entretiempo Le dijeron Muchachos Bajemos la pierna Terminó el partido empatado Decí que el italiano No pasaba eso Porque no había tanta prensa Pero Si se come en baile No Sí Sí Bueno Estuvimos ahí Ahí le metimos Pum pum Quedó bien El partido Bien Y ahí No sé Estábamos En pleno partido ¿Viste? Atacando Ya habíamos el segundo tiempo Y estaba atacado Por el lado de él El loco Sí Te odio Tiro un caño Adelante Del loco Que me llevó Tiro un caño Y voy a empezar Y está ¿Para qué? Dale, dale Que ya lo tenés Ya lo tenés enamorado Al DT Metele, metele Me gritaba En pleno amistoso La locura Y Terminó la práctica Viene Me abraza El loco Que me llevó ¿Viste que te dije? ¿Viste que te dije? ¿Qué esto? ¿Qué otro? Si no jugás así El lunes Tenés que ir a buscar El diario No sé qué Me empezás a decir En la oreja Y ahí fue El chabón Habló con el DT Que era Guillermo de Luca Que es el No sé si actualmente Está en el toque Ah, es verdad Puede ser, che No lo tengo acá Pero puede ser Ascendió con el toque Sí, ascendió con el toque Bueno, él me hizo quedar La verdad que Él y Cristian Álvarez El pelado Sí Excelente persona Ellos me hicieron quedar ahí Y ahí arrancó la carrera Bien Bien Escuchame Bueno Pará, pará ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Y cuándo debutamos? ¿Cuándo debuté yo? Claro ¿Cuándo debutaste? Ahí en primera Ahí en italiano Debuté En el No, no importa ¿Cuánto tiempo Tuviste? De la prueba Hasta el debut ¿Cuántos meses? ¿O cuánto fue? Y mirá Pasaron Creo que Cuatro o cinco Fechas pasaron Porque O sea Cuando iba a debutar Iba a meter banco Justo la semana Previa del torneo Me guincé el tobillo Ah, mirá Y ahí paré Un bastante tiempo Y En la cuarta Quinta fecha Tuve la suerte De debutar ¿Ya? ¿De titular o Entraste en el banco? No, no Entré en el banco Entré Veinte minutos Quince Está bien Pero bueno Ya cuando te dijeron Sí, italiano Ya tenés en la cabeza Acá Debuto a morir Sí, sí Ya cuando me Sabino el de usted Me habló Me dijo Te quiero en el plantel El día lunes Te quiero con nosotros Ahí ya Ya antes Tenía la cabeza De Cuando Viste cuando sentí Que decías acá Es acá Bueno Fui en la prueba La rompí toda Y Tuve la chance Ahí de quedar Y bueno Ahí ya tenía la cabeza Metida Al cien por ciento Bueno Y ahí ya bueno Respiramos Italiano Ya jugaba profesional Es otra cosa Ahí ya había firmado El contrato un año Y bien Ya viste Ya te relajaba un poco En esa época Italiano estaba en En la C En la C Ok Bueno Las canchas ¿No? Venías de Vélez Complicado Yo no conocía El ascenso Un sitio La verdad No lo conocía Claro Cuando entré al vestuario Estaba Cristian Tula Sí Referente Histórico Y Yo lo saludé Como uno más Yo no conocía El ascenso Él estaba ahí En el plantel Claro Yo saludé A todos mis compañeros Por igual Viste Después viene Uno de los chicos Me dice ¿Sabés quién es aquel? Me dice No O sea Porque no le vi bien la cara Me saludé Bueno El plantel Italiano El saludo Y había sido Que era Cristian Tula Después al otro día Dijo Uy Mirá cómo tiene Estoy acá Claro Tenía ya ahí 19, 18 ¿No? Deputaste a esa edad Más o menos No Ahí tenía 20 para 21 Ah 20 para 21 Claro Bien Bien Porque ahí ya es verdad Después te empieza a comer la cabeza La edad empieza Sí Sí, sí Por suerte O sea Esos seis meses que te conté Que lo sufrí bastante Pero después Bueno Como el tío salió unas pruebas Y por suerte Pude enganchar a un club rápido Y bueno Y ahí seguimos Italiano Sí Porque en general Cuando Bueno Sigue pasando esto chicos Pero Si no debutás Es como que estás Un escalón más abajo Lamentablemente es así Es así Aunque hagas dos partidos Debutó Y el otro No Porque no debutó Están Y Siempre no sé por qué Todavía sigue pasando eso Aunque tal vez Soy una fiera Y no tenía oportunidad Pero bueno Pasa cuando va de un club al otro Así que bueno Estuvimos en italiano Le metimos Le metimos La C a morir Te tuviste disfajar Y te dicen Go Milán Y compañía Leen Toda una locura Argentina Merlo Y a darle Y los colectivos Bueno Nada Te bañabas en el vestuario En el final de los partidos ¿Visitante? En algunos sí En algunos Tienes que Trabajar así como Terminando Bueno Estuvimos en italiano Un par de años ¿No? No En italiano Tuvo un año Ah Pensabas Estabas un poco más En el año 2019 Ah ¿Y de ahí ¿Qué pasó? Ahí ¿Cómo seguiste? Ahí O sea No nos fue bien En el torneo Sí Está bien Clasificamos En los primeros seis Creo que Al reducido No llegamos Al reducido No llegamos A clasificar En Copa Argentina Y O sea Fue un año Que no No nos fue muy mal Y tampoco muy bien Claro Estuvimos ahí Y Llegó diciembre Y Pasan La lista De De quién iba a seguir Quién no Como Todos los años Y nada Ahí estaba en la lista De que no iba a continuar ahí ¿Y ahí Como Ya tenías Este Al pibe Que te estaba llevando ¿O no? Ahí vuelvo a hablar Con él Sí Vuelvo a hablar con él Le comento la situación Y Nada Me dijo Bueno Me dijo Queda Volver lo mismo Preparate Espero van a salir Queda todo en vos Tenés condiciones Y demás Igual es diferente Ya Gonzalo Ya debutaste en primera Lo que yo digo Ya es otra cosa Ya te miran de otra cosa De otra manera Te miran Y Nada Ahí salimos a buscar El nuevo club O sea Tuvimos Otra Otra etapa más También de salir A buscar El club Sí Y Ahí fuimos No te quiero mentir Fuimos a A Milan Milan ya tenía tres O sea Fui Más que nada Para hacer fútbol Y demás Ya tenía Ya sabía que tenía lateral Fui a la Madrid La Madrid Tuve Una semana Prueba Y Había Averiguado Y los jugadores No estaban con el sueldo Al día El mes abajo Bueno Como varios equipos Del ascenso Viste Cada vez se pasa Cuando no Hay una temporada Y Ahí me fui No te quiero mentir A español Me fui con el loco este Que te digo Que Puedes colegiarle Me fue bastante bien En español Me hicieron un penal Y Viene Me abraza Un dirigente Así Para hablarme Hablamos Lo más bien Que es mi situación Y me dice La verdad Que tiene condiciones Pero Tenemos un lateral Brasilero Que trae Sponsor Y La tenés muy difícil Digo No está bien Y o sea Yo me vine a mostrar No hay problema Y Ya en eso En las pruebas Va pasando el tiempo También Viste Claro Se cierra el libro de pases Y todo eso Y No quedaba mucho tiempo Y El que me quería Era Atlas Era Atlas Que me quería Y Yo por lo tanto Quería mantener la categoría Claro Claro Sí 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 Una categoría O si no Subir un escalón Si se podía Viste Que es difícil Si no te va bien Saltar de la C A la B Y Tuve Hice la temporada Con Atlas Porque ya me jugaba La cabeza en contra Sí Tiempo Los clubes Ya más o menos Se iban armando Y demás Y Nada Estaban Atlas Estaban Atlas Estaban Atlas Y En eso le dije Al DT Digo Mirá O sea Me gustaría Ya cerrar todo Le digo Pero mi idea Era mantener La categoría Le digo Si se puede Ir una más Mejor No Está bien Tranquilo Que O sea Respetamos eso Salí a buscar pruebas Tranquilo Mientras se te dé Andá Avizá No antes de ir Te lo respetamos Bueno Bueno Está bien Buena onda Buena onda ¿Verdad? Estoy con retamar Que está ahora Ahí en Atlas Y Nada Me salió una prueba Que No te quiero mentir Tres semanas Quedaba Para que cierre El libro de pase Me salió una prueba En camionero Me Llamó un amigo Javier Zambrana Me salió una prueba En camionero Y Fui O sea Fui normal Eran chicos De prueba Bueno Fui un jueves Fui un viernes Y ya pasó La semana esa Vuelvo a ir El martes Me quedaban Dos semanas Esa semana Y la que venía Cerrado el libro de paso Me llama Retamar Hablo con él Me dice Gonzalo Fijate Necesitamos cerrar Tu situación Si no Tengo que buscar Otro lateral Digo Bueno Retabancame Hasta Hasta que termine La prueba esta Y si no es camionero Vamos directamente A cerrar Con Con Atlas Con Atlas Bueno Bueno Listo Dale Avísame Dale 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 Me quedé Esa semana En camionero Y Creo que estaba El presidente O vicepresidente El papá De De Caleri Ah Mirá No lo sabía Mirá Sí Y Yo estoy haciendo La prueba Contra los titulares Camionero Tiene Cae el papá Con un lateral izquierdo Ya de experiencia Tenía 32 29 años Claro Claro Quería matar Y ahí no comenta El profe Me llama a mí Me dice Mirá La verdad Que pasó recién Un refuerzo Que lo trajo El presidente No hay lugar Así que Por lo tanto Vas a tener Que seguir Buscando club Y por suerte Esas pruebas Que fui Me fue bastante Bien Viste También No me fue mal Y había Un chico Que Era De San Telmo Había jugado En San Telmo El papá Era como Dirigente Del club Viste Y se ve que El chico Me vio bien Se me acerca Al baño Y me dice Me pasa tu número Yo estaba Re caliente Por la situación Claro Sí Anotá Pero así No dándole bola Y Le paso el número Llego a casa Le comento De la situación A mi mujer Le digo Bueno ya está Le digo Vamos a Atla Vamos a apostar ahí Que nos vaya bien Nos lo llamo a Ritamar Y Ya está Cerramos todo ahí Eran Por ahí cuando le comenté Son las 4 5 Son las 8 9 6 No lo había llamado A Ritamar Y bueno Lo llamo tipo 10 Después de la cena Tranquilo Y le comento Me llama Me suena el teléfono 9 de la noche Gonzalo ¿Cómo está? Queda una semana Para que cierre el libro De paso Gonzalo ¿Cómo está? Te habla Darío Un dirigente De San Telmo Mi hijo Me habló de vos Quería saber si Si está disponible Para el lunes Hacer una prueba En el club Y San Telmo Estaba en Bmetro Claro Claro Sí 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 Quedaba una semana Retamar Ya me tenía ahí Entre Entre Sí Y Digo bueno Sí voy Ya está Arriesgo Me arriesgué Llegó el lunes Voy No le había dicho Nada Me presenta La prueba Y Ahí en San Telmo Y la verdad Que bastante bien El club Hablo con Con el DT Me dijo Que me iba a ver Esa semana Que esto Que lo otro Yo le dije Viste Digo Está bien Profe Digo Es la última semana Que tengo para Para el club Viste Yo ya tengo Uno en visto Pero Es una categoría Menos Quería ver Si Si podía Tener chance Acá Bueno Vamos a quedar Tranquilos Que lo vamos A decir Lo antes posible Paso lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Práctica Con la reserva De San Telmo Había sido Que estaba El presidente Vicepresidente En la práctica Hicimos fútbol Me fue bastante bien Y a todo eso Termino la práctica Se me acerca Al DT Fabián Liza Y me dice Felicitaciones Ahí ya Tenés que hablar Con el presidente Para ir a firmar De la tarde Terrible Una locura Sí No me queda Ya Era el mismo viernes Y el sábado Ya cerré El libro de pase No y aparte Nada Salto de categoría Tipo La verdad que sí O sea Me iluminó Dios La verdad que Sí Lo que me voy a contar Es que Es una historia Que nada La vas peleando Solo Por todos lados Loco Así La verdad que sí Es terrible Terrible Hasta San Telmo La fui remando Pero Como loco Como loco En busca De los sueños De que uno Quiere cumplir Se dio Esa vez De firmar Ahí Firmé Dos años Y La verdad que fue Bastante lindo Dos años Dos años y medio Estuve en San Telmo Sí Bueno Ahí me agarró Pandemia Ahí empieza La linda historia Guarda Ahí arrancó La linda historia Ahí arrancaste Bueno nada Arrancaste Tuvieron un buen torneo Sí Bueno O sea Tuvimos el torneo Tuve Seis meses Que fue un torneo Sí Corto Más o menos En ese no jugué O sea No jugué mucho Y más Creo que no metí Ni banco Nada Se va al DTS Agarra Fue de golpe Que O sea Lo tuvo a Pablo Frontini Eh Que jugador Pasó a ser DTS Así de un día para otro Una locura Y Nada Iniciamos con él La verdad que Tenía bastante en cuenta Y Ahí iniciamos Lo que es Copa Argentina Que fue el primer partido Que Que metí ahí ¿Contra quién te tocó Copa Argentina? Con Central Córdoba O sea en Salta Juan Uff Hermoso Hermoso partido Lo ganamos en cancha Mirá que grande Bueno Y seguiste ahí Y dale Y dale Y dale Y bueno Después de ese partido Que más o menos Por el partido que metí Uno dice Bueno Se ganó la titularidad Para atrás de luego Pasa dos semanas Pandemia La pandemia 2020 Claro O sea Quería matar Decían que era corta Pasó lo que era corta Y después Terminó siendo todo el ángel Si esos entrenamientos Vía Son malísimos Pobre ¿No? La verdad que sí Y ahí Bueno Pasó la pandemia Volvimos Al torneo Torneo corto Que ahí fue Que O sea No fue bastante bien Y O eran seis fechas Seis finales Que si ganabas O sea Clasificadas Perdía Uno o dos O sea Una que pierda No tenía chance Sí Y ganamos Las seis Por suerte Pasamos a cuarto Semi Fuimos a la final Del ascenso ¿Contra quién fue la final? La final fue Contra Tristán Suárez Perdimos una cero Contra Tristán Suárez Perdimos una cero Sí Igual Por los papeles Me acuerdo de esa época Por los papeles San Telmo Fue como Wow Tipo Ganarse el partido seguido Como que Mal No Sí Sí Fue una locura No lo teníamos Creo que nadie Tenía los papeles Mirá San Telmo Hasta dónde llegó Y de la nada Y Bajaron La última fecha La última fecha Fue una locura Que habían Después que levantamos Cabeza Y Fuimos Contra todo Sí No Bajaron lindos muñecos En el camino Sí Con talleres Caray Vamos poniendo a cero Y en el primer tiempo En el primer tiempo Arrancamos el segundo También dos a cero abajo Y el segundo tiempo Dime una remontada De tres a dos Que fue Rastal Y ahí fuimos A la final del ascenso Que no se nos dio Contra Tristán Suárez Sí Tuvimos un a cero Y después tuvimos Revancha De otra final Contra el final Del federal ¿Quién les tocó? Ahí nos tocó Ahí nos tocó Dejame acordar No me acuerdo Pero acá me decía Estaba amarillo y negro Olimpo Madryn Puerto Madryn Puerto Madryn Deportivo Madryn Y ahí fuimos A la final Con ellos La final de las ¿En qué cancha Le dices jugaron? Esa jugamos En la cancha En Ñul Jugamos ¿Y estabas linda? Hermosa cancha Sí, hermosa Lástima Que no había gente Porque estábamos Recién Es verdad Es verdad ¿Ese lo pudiste jugar Ese partido De titular Suplente Ese partido Entre el segundo tiempo Todo el segundo tiempo ¿Y cómo terminó el partido? 0-0 0-0 Terminó Ah, tuvieron que ir a penales Penales directos Sí Terminó el partido Fui más penales ¿En qué número estabas vos? Ahí estaba Y después el quinto venía Porque estaban los más grandes No, no Sí, sí Pero el sexto Séptimo No, sí O decís Uy, me toca a mí ¿Vos cómo te la veías? Yo le iba a meter La verdad Iba a cerrar los ojos A la frente De la cueva Así que bueno Che, escuchame El ascenso, loco ¿Qué onda ahí? No, fue una locura Claro que se te pasa Bueno, todo lo contrario ¿Te acertaste todo? Se te pasa todo Sí, se te pasa todo por la cabeza Aparte, bueno Lo que digo Era como Santelmo fue terrible Como los guapió a todos Claro Sí fue histórico Esa vez Veníamos con eso Y veníamos También a la par Con lo que era Copa Argentina Es verdad Es verdad Porque le ganamos A Central Córdoba Es verdad Tuvimos una fecha más O sea, todo era ahí Intermedio Viste Y por suerte No iba bien Porque no fue mal En Copa Argentina Llegamos a cuarto de final Que fue también Histórico Para la gente De Santelmo Fue algo histórico ¿Contra quién les tocó El cuarto? Nos tocó 32 Con Central Córdoba 16 16 No tocó con La Ferrer Sí Octavo No tocó con Banfield ¡Uh! Eso estuvo Wee Partido fuerte Sí Yo me acuerdo Sí, yo me acuerdo Que salieron Tapa Todo ahí En los portales Sí, sí, sí Y de ahí fuimos Con Argentino Junio Mirá Cuarto ¿Y ahí cómo salieron Ahí? Ahí perdimos En el minuto 89 Mirá vos Mirá Mirá vos Bueno Ganamos Nos tocábamos Nos tocaba el cruce con Boca Ah Estábamos ahí ¿Sentiste En alguno de esos cruces Con la primera edición Sentiste O más o menos Bien Estoy ¿Pudiste jugar En alguno de esos cruces Con la gente Con la primera Con Banfield ¿Jugaste con alguno? No Fui al banco Los dos No, con Argentino Entré Ah, entraste La verdad que eso O sea Se siente La diferencia Físicamente Más que nada Físicamente Porque viste Lo que el fútbol argentino Hoy en día Si vos lo comparás El ascenso con primera En un cruce de Copa Argentina Bueno No ve diferencia Más con la gana Que viene En lo del ascenso O sea Se equipara todo Es así Sí, pero es verdad Cuando que faltan Los minutos finales Se siente la diferencia Siente, sí Físicamente se siente Bueno No me olvido más El gol que nos hacen O sea El 9 de Argentino Juniors Se se ha puesto Mínimo 3 en el área Pero sin fútbol De guapo nomás Bueno Guchame Ascenso Nacional ¿Qué onda eso, loco? Terrible No, eso Oscura La gente Lo que era El momento ese O sea A mí me pasó Primera vez Meter un ascenso Así Es algo Que te queda en la cabeza Y no se está borrando No, es lo que siempre Hablamos con los jugadores Que Ascender Es muy difícil Es como que bueno Todos quieren algo Lo otro Pero conseguir un ascenso Es algo que te marca Para toda la vida No todos los jugadores Tienen la oportunidad De jugar el partido Por el ascenso Sí, no Siempre se da De verdad Sí, sí, sí Ni siquiera la oportunidad Así que el ascenso Es como terrible Increíble Increíble Sí, sí Bueno, escuchame Estuviste un ratito En Nacional B Estuve Una temporada Sí, una temporada ¿Y qué onda eso, loco? ¿La cambio de categoría? ¿Fuebrísticamente? ¿Más o menos igual? ¿Cómo lo sentiste eso? En sí Lo que es B Metro Y B Nacional O sea Es pareja Ah, ok Pero en B Metro B Metro B Metro Se siente un poquito Más los jugadores Que vienen ya con nombre ¿Viste? Después las canchas También cambian bastante Es verdad ¿Los viajes? Los viajes también Sí, sí Ya metíamos viaje en avión Ya Ya otra cosa ¿Viste? Ah, metían Mucho viaje en avión Qué bueno eso Sí, Santiago Lestero Jujuy Y todo eso Y volvíamos en avión Pero bueno Y ahí sí sentiste Claro, porque En tu carrera Todavía no tenías La gira por el interior Ahí arrancaste Toda la gira por el interior Claro, sí Lo que era B Nacional Conocí más Sí Y la cancha difícil Hay cada cancha Que te volvía el loco Todo lo que era en chat Todo Había soltado todo Claro No, y aparte Vos sos de lateral Y tenés la reja Todo el tiempo Al lado tuyo Te volvía el loco Te volvía el loco Todo el partido La locura la gente Más en el juego argentino La regalo Aparte Algunos que otros Plateristas Están de punto Están todo el partido Diciendo Disparamos Ni miren el partido Te pusean a vos Bueno Escuchame Bien Y ¿Cómo llegaste a Bolivia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó ahí en el medio? No Lo de Bolivia Fue una locura también O sea Fue por una parte Del lado de mi representante Sí Que consiguió El contacto Ya se venía hablando ¿Viste? En el tramo que ascendimos Ya se venía hablando un poco De que estaban haciendo seguimiento Y demás Y como que ya por un lado La veía venir Pero como no era nada concreto Uno seguía con la cabeza Ahí Claro Yo había conseguido un club por mi cuenta Para venir Ah Mirá Había conseguido un club por mi cuenta Para venir a Bolivia Y de golpe Y de golpe Me llamó Mi representante Y me dijo Hablé con mi representante Me dijo las condiciones Todo y demás Y dije Sí Vamos a darle para adelante Una oportunidad que hay que aprovecharla Porque no siempre se da No Aparte Estamos hablando de la primera Del fútbol boliviano Que si te va más o menos bien la cosa Es sudamericana Es libertadores Sí La verdad que sí Bueno El club que estoy Y es un gran equipo ¿Cómo? Sí Va a jugar Copa Libertadores Oh Mirá Mirá esa Tomá pavo Sí Va a ser una avenida linda Para aprovechar No, no, no Increíble Claro Es uno de los clubes importantes De Bolivia Es terrible Un gran salto La verdad que sí Un gran salto Un gran club Todo 10 puntos Y tener la presión De un equipo importante De Bolivia también La verdad que sí Es un club Que mete mucha presión Un club grande Que no No quiere regalar nada No te llegan Ni un caramelo Para encontrar Imaginar Nada, nada Pero bueno La verdad que la presión esa Es lindo sentirla A uno la siente Porque la lleva adentro ¿Entendés? De no querer perder nada Pero nada La verdad que sí Viendo club No, no, no Increíble Aparte bueno Lo que hablamos ya Es una cuestión internacional Es otra cosa Digamos Sí, sí Y ni hablar Si la gente Algo este quiere Y tú Ya estamos hablando De De quedarse ahí O lo que sea Así que está buenísimo Esa onza Lo que se dé La verdad lo que se dé Vamos a estar Disponiendo Bueno, todavía falta El sorteo de Libertadores Che Ahora sí Tienes que A ver quién te toca Hablar que toque Un equipo argentino Hacíamos un rato Mirá que bueno estaría eso Estaría bueno Che Y en general Es muy cómico Bueno, cómico no Pero es así El jugador argentino Que juega En otro equipo Y viene a jugar Se juega a la vida Así que Escuchame Gonzá Te deseo lo mejor Loco Muchas gracias Por estar en esta entrevista ¿La pasaste bien Che? La verdad que sí 10 puntos Che Muchas gracias Por estar de corazón No, no Nada que agradecer Gracias a vos Por tenerme en cuenta En lo que pueda ayudarte Voy a estar Gracias Loco Bueno, queridos chicos Espero que les haya gustado La entrevista Con Gonzalo Añazgo Escúchenme Vamos libertadores Muchachos No me lo puteen Muchachos Es argentino Es de acá Es de la tribu Fulvito Loco Si le toca Le toca estudiando Estudiando todavía no clasificaste Así que esperá vos Pero si le toca boca arriba Loco No me lo puteen Al pobre Añazgo Vamos viejo Que es argentino Así que bueno Queridos chicos Nos vemos En una próxima entrevista Chao Nos vemos Che Mambrú ¿Les gustó el video? Vos dale Suscríbete al canal Si, no seas bajo Suscríbete al canal Y seguime en las redes sociales Dale, dale papá Solo un par de toques de pantalla Namba Lo visto Pero que seguidores tenés Dale Siguiendo los videos Que tal Fete, fete Siguiendo los videos ¡Gracias!